hola qué tal mis amigos nuevo vídeo señores recapitulando todo lo que sucedió en el mes de marzo un mes de marzo cesar cargado de muchísimo boxeo lo primero quiero hacer es saludarte darte los buenos días hermano cómo andas listos para recapitular este mes de marzo no oye aquí estamos listos para recapitular un mes de marzo señores que fue oye un gran mes para el boxeo un mes donde arrancó pvc con amazon vídeo y fue un gran mes total total para todas las compañías de boxeo y aquí lo vamos a recapitular sí señor una vez más mes de marzo y aquí vamos mi anderson si mira yo creo que haciendo un análisis de lo que fue el mes de marzo creo que las divisiones que mayor preponderancia tuvieron durante este mes de marzo fueron la división de peso pluma a 126 libras y obviamente la división de peso súper fuerte es esa donde hubo muchísima actividad aunque hay resultados importantes que analizar también como fue la subida de susto ramírez a crucero hay muchísimas cosas de que hablar hermano vamos a darle duro a esto porque el mes comenzó el mes comenzó el 2 de marzo el 2 de marzo pasado con un doble header en verona nueva york en el turnistón resort al casino donde va a estar peleando el pupilo que hace el próximo 7 de junio con un doble header como te decía en la división de peso pluma donde defendía mis apretos venado lópez y también vimos a raymond ford coronar el título vacante contra otabel colmatov que te pareció césar esta doble cartelera obviamente vamos a meter los resultados pero que te pasó a priori un pensamiento general y después nos podemos estar metiendo por dentro de las dos peleas porque creo que fue una muy buena cartelera fue una buena cartelera donde nos dio precisamente una pelea que puede estar catalogada ya desde ya para pelea del año o o algunos de esos rounds pueden ser este pelea del año en me refiero a la pelea de red donde raymond ford se coronó campeón de las 126 libras de la asociación mundial de boxeo que venía vacante ante un colmatov que estaban esperando mejor o y lo que les dio yo creo que era lo que esperaban este top rank pero no le dio para vencer a un raymond ford que vino en candela que vino en candela oye y por el otro lado el veinado lópez y hizo lo que tenía que hacer con un muchacho que se pensaba que iba a ser un poco más incómodo para él pero lo dominó de 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 rabo a cabo como decimos y él fue una fue una cartelera emocionante para lo que se esperaba si mira básicamente lo primero que me viene a la mente a mí aquí césar es que el venado lópez era si lo podemos llamar de alguna manera un campeón establecido dentro de la compañía top rank se trae a otabel con mató lo firma y termina ganando la subasta para que se enfrentaran con mató y raymond ford raymond ford es un peleador de macho que comenzó su carrera desde cero con macho y macho lo envía a esta oportunidad titular en terreno contrario en terreno hostil y termina sacando un gran resultado raymond ford ahora cesare esta pelea fue tan buena y tan competitiva que entrando al round número 12 estaba debajo en las tarjetas raymond ford 106 103 en dos tarjetas y en una de ellas estaba liderando 105 104 básicamente necesitaba noquear necesitaba detener a otabel con mató para llevarse la victoria y esto lo lo terminó capitalizando cesar apenas con entre 10 y 8 segundos restantes para que finalizar el combate termina capitalizando raymond ford un bocado tremendo que yo creo que queda para la posteridad cesar no solamente porque se convirtió en campeón mundial de una manera de verdad excitante sino porque lo logró cuando definitivamente lo necesitaba lo logró en el clutch raymond ford quien venía debajo en las tarjetas que te pareció cómo se vivió el momento y que demostró raymond ford aquí cesar un momento memorable en el cual raymond ford sabía que estaba en territorio hostil estaba en la cancha de visitante venía de visitante él tenía todo eso en mente y se creció dejándonos eso que yo llamé un momento memorable para la historia que siempre vamos a recordar ese gran combate especialmente en los que no estuvieron de acuerdo con la detención que fue una detención buena o sea fue una detención que él lo noqueó él noqueó al muchacho y el árbitro tuvo que hacer lo que tuvo que hacer como bien tú decías lo habíamos discutido en la previa de que él tenía que estar pendiente a que no le robaran en que en territorio este hostil y ajeno oye porque iba a top rank top rank había invertido el dinero en ganar esa subasta top rank había invertido en firmar a este muchacho colmatoff oye y y ford no tenía de otra tenía que noquear o tenía que ganar bien ganado este muchacho salió súper apretado para ford ambos dieron una competencia increíble y raymond force se se creció al final no había de otra o sea se tenía que crecer tenía que hacer lo que tenía que hacer y tenía que dejarle saber a todos en la división que él puede hacer eso incluyendo ahora que está hablando ya de subir a 130 libras eddie hern pretende que él haga una defensa en 126 y entonces que suba a la 130 eso está por verse hace poco le preguntaron a raymond ford que iba a hacer y habló más de la 130 que de la 126 finalizando el combate él lo habló todo él dijo mira yo tuve problemas para hacer el peso en este combate pero me crecí me crecí y les dejé un gran momento memorable para la posteridad anderson si definitivamente vimos coronarse campeón a raymond ford se suma a los otros campeones de la división de la 126 libras o sea se completó se terminó completando el paquete césar aunque como tú decías no sabemos a día de hoy cuál puede ser el siguiente paso para raymond ford yo creo que sólo vamos a saber yo creo que en los meses siguientes ahora vimos aquí a dos peleadores césar 24 años para raymond ford 25 para colmatov menos de 16 peleas los dos peleadores como profesional y la verdad nos dieron un espectáculo tremendo un espectáculo digno de regresar y revisar lo competitivo en todo momento yo creo que un choque de estilos tremendo aunque colmatov es un gran boxeador yo creo que raymond ford es el peleador de mayores habilidades pero colmatov tenía el poder se mixearon de manera espectacular los dos estilos salió este gran combate que lo terminó definiendo ford en los últimos segundos del round número 12 y termina llevándose la victoria subida termina siendo el primer peleador de match room en comenzar su carrera profesional con 0 y 0 y llegar hasta el estatus de campeón mundial ahora césar en el come y nivel vimos a luís alberto el venado lópez tener otra gran actuación enfrentando al número uno por la federación internacional de boxeo en el peso pluma al japonés rey ave y terminó haciendo las de cambios terminó haciendo lo que tenía que hacer luís alberto el venado lópez en este regreso defendiendo en aquí en los eeuu defendiendo yo creo que por primera vez en nueva york luis alberto lópez también ante rey ave como lo viste fue el mismo venado de siempre pensaste que ave podía dar más danos tu insight acerca de tu mano porque siempre tienes muchísimas cosas buenas que decirme en este sentido yo pensé que ave nos iba a salir más complicado de lo que se vio en ese combate ante un venado lópez que era la segunda ocasión corrida que enfrentaba número unos recuerda que él le había quitado el número uno del medio a robay si ramírez en la anterior y entonces había tenido una pelea difícil ante un estilista pero mexicano que venía hacia el frente que lo que lo dominaba en estatura en presencia en un montón en boxeo prácticamente pero él se creció con su fortaleza y su y su toreo porque él va para adelante o sea se creció ahí pero en este en esta ocasión cuando pensamos que ave el japonés iba a ser diferente no fue así ave simplemente pues sucumbió ante la fortaleza en 126 libras de un venado lópez que también busca anderson subir a la 130 libras ya lo dejó claro con top rank quiere ir con el con valdés con oscar valdés en 130 libras en busca de esa recién corona que recibió oscar valdés que todos sabemos que pronto será en propiedad una vez y se haga el trámite de el vaquero navarrete ir por la cuarta corona mundial pero acá en 130 libras sabemos que entonces vamos a tener un buen plan ahora en 130 libras subiendo el venado valdés ahí está ochaquifostel raymond ford viene por ahí ya raymond ford peleó con top rank y muchas cosas que pueden suceder en esas 130 libras el propio yo coordina el propio yo también anda por ahí el primo del capo y entonces todo ese mix de las 130 libras convierte al peso en uno popular y por ahí van estos jugadores pero hablando de la pelea como tal que nos dio este evento fue una de prácticamente que se supone que era peligrosa a una pelea de trámite para una defensa más de este muchacho el luis alberto el venado lópez yo creo que termina capitalizando luis alberto el venado lópez las cosas que tenía en su favor o sea era el peleador que había enfrentado mejor oposición ya había estado bajo estas grandes luces ya va sea en el reino unido o aquí en los eeuu recuerda que había estelarizado contra joel gonzález en corpus critic texas en su última presentación luis alberto el venado lópez yo creo que termina capitalizando eso y termina de alguna manera poniendo las cosas en orden temprano en la pelea también cesar desde el segundo round vimos a rey ave ya con un ojo bien inflamado el venado haciendo el boxeo de siempre ese boxeo que es complicado intuir qué es lo que va a hacer luis alberto el venado lópez fue bien duro para rey ave un peleador que nunca había salido de japón tampoco cesarías a lo que me refiero o sea haber estado en estas grandes luces haber enfrentado una mejor oposición enfrentando a un peleador que nunca había salido de japón yo creo que termina capitalizando y capitalizando bien luis alberto el venado lópez quien era un amplio favorito para derrotar a rey ave los números de compuido lo terminan diciendo la terminó aterrizando el 42 por ciento de todos sus golpes totales luis alberto el venado a rey ave fue totalmente un concierto ave solo pudo aterrizar el 23 por ciento de todo lo que lanzó 71 golpes al cuerpo creo que esa es una de las claves que siempre vemos que ponen despliegue luis alberto el venado lópez 71 golpes al cuerpo durante siete rounds y un poquito cesar así que yo creo que un ataque al cuerpo que promedió casi 10 golpes al cuerpo por round yo creo que termina luis alberto el venado lópez defendiendo de manera exitosa y preparando lo que puede hacer como bien tú decías esa subida a 130 libras o ya sea defender una vez así es una pelea de unificación en 26 que yo creo que el venado no le ha cerrado la puerta a su tampoco no si fuera una unificación en 26 si no 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 le ha cerrado la puerta siempre ferco el mismo ferco nos los informó a nosotros que las opciones estaban pero que ellos si le habían dicho a la empresa enfrentamos a valdés y es lo que queremos coronar una nueva división arriba contra este valdés y estamos dispuestos a dejar el título el título vacante a menos que haya una oportunidad de unificación que sabemos que que puede ser sería posible pero que no se ve en el en el panorama ahora mismo porque sabemos que este los otros campeones tienen otros planes como por ejemplo el mexicano el otro mexicano rey vargas está en en el lado contrario a la ecuación y oye el divino espinosa rafael el divino espinosa quiere hacer una defensa en méxico que no es posible que la anuncien una unificatoria contra el venado lópez sabemos que van buscando hacer una defensa o sea certificarse como campeones para luego seguir lo que retrasaría los planes de todo el mundo creo que estos muchachos van a irse a buscar hacer las 130 libras más populares y por ahí este veremos grandes combates en las 130 libras para todos déjame hacerte una pregunta nosotros sabemos quiénes son los cuatro campeones de la división hemos seguido esta división y obviamente lo decíamos este mes de pasado de marzo fue un mes donde hubo mucho movimiento en las 126 libras ahora olvidándonos de dónde están los campeones quién es tu top 5 dentro de los peleadores de las 126 libras a día de hoy bueno al día de hoy yo pongo primero ahí a raymond ford primero en la lista el venado lópez le sigue parejito parejito con con el con con el divino espinosa y a rey vargas pues lo pongo en la última posición en el cuarto no en la última en la cuarta posición y si buscamos un quinto entre todos los demás que están ahí yo creo que colmatov este este quedaría en mi quinto lugar ahí dentro aunque yo veo una pelea en top rank a futuro entre colmatov y robay siramírez que ahí es donde probaríamos pero por ahora con lo que tenemos disponible nunca no está en tu top 5 césar no está en tu top 5 brandon figueroa brandon figueroa podría andar por ahí pero yo entiendo que que yo entiendo que todavía es interino viene de 122 tiene que probarse más en el peso o sea se coronó interino pero tiene que comprobarse más en el peso para mí y nunca podemos dejar fuera a nunca podemos dejar fuera a un ex campeón del mundo como como robay siramírez o al mismo colmatov que retó por el campeonato de manera súper digna y y que murió en las rayas y que entendemos que yo 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 si los pongo a los tres a figueroa a robay si y a colmatov pues sería un sería una ecuación buena para sacar un quinto lugar porque los cuatro campeones no los podemos dejar lo que importa es como cada cual vea pero los cuatro campeones siempre tienen que estar en los primeros cuatro simplemente porque son campeones del mundo se lo ganaron están ahí ahora como lo ves hay gente que podría ver a rey valgas en el número dos o sea raymond ford rey valgas divino y venado o venado y divino pero en mi lista si yo no no importa como yo vea a los demás esos son los cuatro en la lista mía ahora mismo raymond ford va en el tope o sea va en el tope los otros tres pueden variar y el quinto pues entonces hay tres ahí para escoger colmatov brandon figueroa y y este otro muchacho este este robay siramírez pero a robay si por calidad de ex campeón y a colmatov por la pelea que hizo con un raymond ford grande y pesado pues aunque figueroa es un tipo que aguerrido pues yo vería siempre es eso de aguerrido yo vería siempre a un robay siramírez ex campeón del mundo y a un colmatov por encima de él por ahora en lo que el muchacho se se prueba en la 126 libras no yo yo te decía que olvidando de los campeones no no por nada si no me refiero a nombres no ponerlo o sea yo entiendo que que si son campeones tienen méritos suficientes para estar en el top 5 yo no no tengo ningún no tengo ningún problema con eso ahora te decía lo de brandon figueroa porque es un tipo que venía de 22 haciendo la gran carrera se movió a 26 y yo creo que está muy cerquita de enfrentar a rey barcas incluso va a pelear en la cartelera de de canelo el próximo 4 de mayo y yo creo que eso le puede sacar un pasaje a enfrentar a rey barcas de alguna manera que yo creo que sea la pelea que tiene en la mirada premier boxing champions en esa división de las 126 libras ahora lo que sea una realidad es esa que esta división está linda por los campeones que tiene tiene mexicanos campeones y tiene peleadores de otras nacionalidades que le dan matices a la división por ejemplo el propio raymond ford pelear for americano que se trajo distinto a la mesa el propio colmatov que es un peleador de europa del este brandon figueroa un méxico americano que es un brawler que tira muchísimo volumen roberts y cubano un ex campeón de la división que tiene un estilo probablemente más pulido más mixeado que que puede pegar que puede boxear más los campeones a una división que ahora mismo a día de hoy es una visión que está linda y una de las mejores divisiones todo el boxeo yo creo que dejar eso claro es interesante y nosotros siempre estamos tras la pista de estas cosas cuando nos metemos por dentro de estas divisiones y fue una de las divisiones que tuvo gran actividad césar durante el mes de marzo ahora nos vamos rapidito césar porque hablamos de lo que sucedió el día 12 en perona nueva york pero ahora nos vamos hacia el día 8 en rilla arabia saudita 8 de marzo cartelera donde estelarizaban francis en gano y antonio 8 pero que también vimos en esa cartelera como se coronó israel madrimov también vimos la pelea de rey vargas con nipoll que dejó un poco de controversia la victoria de josef parker contra el chino chan y vamos a estar abundando en eso no sé por dónde empezar aquí pero si te pregunto en sentido general que te pareció el evento cumplió las expectativas yo creo que fue un evento bien parejito en todos los sentidos hubo de todo hubo buenas peleas hubo gran nocao hubo controversia en la pelea de rey vargas que te pareció este gran evento que sigue poniendo turquia la chía es arabia saudita eventos para el gran disfrute de todos los fanáticos al boxeo césar otro evento memorable para el año en sentido de todo lo que ocurrió pero que nos dejó muchas enseñanzas tú sabes y dejó a muchos de los de la de esta nueva generación de de fanáticos del boxeo entendiendo que estos muchachos que vienen haciendo el crossover de la mmi y todo eso no están listos a el boxeo no se juega ahí lo probó este este muchacho con ganos dejó mucha mucha interrogante en cuanto a lo que fue fury y en ganos mucha gente podrían pensar que allá pudo haber algún arreglo para crecer en ganos para hacer dinero lo que fuese pero en este sentido anthony y ochua dejó claro aquí no se juega este es el deporte de nosotros esto es boxeo en las otras tres peleas que hubo tanta controversia y que hubo también victorias inesperadas porque mucha gente no esperaba que joseph parker le ganara de la manera que le ganó al chino san no esperaban que nick ball le saliera tan fiera a un rey valga más grande y más acomodado y que rey valga se creciera de la manera que se creció porque a pesar de que se anotó según el árbitro que fue lo peor que hubo en esa noche dejó que se anotara el que sabe de boxeo sabe que rey vargas dominó ese combate realmente lo que pasa es que hay que anotarla de acuerdo a lo que nos dan a lo que nos provee la pelea lo que nos provee el árbitro a las situaciones a todo lo que pasó pero en realidad rey vargas en una segunda entrega no debería tener problemas con este muchacho nick ball por eso es que ya ni se habla de la segunda entrega simplemente eddie hern astuto al fin o no eddie hern porque creo que frank warren dijo no me vuelvan a traer ese mexicano para acá vamos a seguir con nick ball por otra ruta le conseguimos quizás una oportunidad con raymond ford que era la que ellos querían de acuerdo a la victoria hay que ver si le aprueban eso a ellos pero el billete siempre creo que da la razón y entonces en el otro lado un israel madrid moff que 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 sorprendió a a a a este otro muchacho y a muhammed kurban o muhammed kurban o que kurban o aunque tenía mucho más peleas le duplicaba un poco y un poquito más el número de peleas y después se supo que el muchacho este como te acuerdas que hubo hubo problemas para poner ese combate junto por lecciones por cosas por médico por lo otro se supo entonces que hubo un poco de desventaja y pero ganó el que ganó los árabes la pagaron hicieron que sucediera y tenemos un nuevo campeón de las ciento cincuenta y cuatro libras una división que se está definiendo tenemos este esos dos campeones del lado de allá como quien dice este 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 europeo por el lado de allá y tenemos un solo campeón en el lado de acá en américa que es sebastián fundora con los pero que tiene dos cintos pero que tiene dos cintos si señor dos cintos y peleando por quedarse con ambos pero con la posibilidad de que uno de ellos pase a otras manos y crear un juego de ajedrez en quien consigue primero pelear con el nuevo campeón con el último que se coronó quien consigue primero pelear con este con este muchacho que derrotó a jack culcay de manera impresionante el otro día pero vamos a la cartelera del ocho que fue una muy interesante para discutirla si mira yo creo que al final del día se termina termina obteniendo el resultado más esperado de la velada joseph parker con esa victoria y no solamente por la victoria sino el trámite como derrotó joseph parker a al chino chan que venía de de dos grandes actuaciones contra joe jois yo creo que termina teniendo una gran noche joseph parker o sea lo dominó en toda la línea superó un par de caídas para mantenerse vivo y ganarle una decisión a un chino chan que nos vuelve a dejar las dudas sobre su gas sobre cuánto más gas tienen el tanque es un peleador que que cuando logra aterrizar con poder te puede llevar a la lona pero fuera de ahí si la pelea va a la distancia parece alguien bastante limitado desde el punto de vista físico en cuanto a estamina para lograr y lograr ir a la distancia y ser consistente y obtener grandes victorias ahora que te dejó la victoria de parker quien venía de muchísima actividad yo creo que había hecho cinco peleas en los últimos 14 meses bien activo yo creo que demuestra que mantenerse activo es una gran cosa para el boxeo para estos peleadores había derrotado wider antes y yo creo que lo deja claro parker de la manera en que yo creo que es un ejemplo césar de la manera en cómo se reconstruye se puede reconstruir una carrera con actividad regresándote a la élite y ganando las peleas que te ponen las peleas importantes porque no se ha comido nada más nada fácil jose parker en las últimas dos peleas wider todo el mundo sabe que lo pueden boxear pero si te meto una mano te puedes ir y el chino chan venía de dos grandes victorias contra yo o sea que yo creo que hay muchísimo mérito de parker no sí muchísimo y muchísimo pero muchísimo mérito a parker un parker que todo el mundo lo ha subestimado prácticamente pero que tiene un buen boxeo o sea tiene un buen boxeo y cuando la vimos en caliente cuando estábamos en caliente pues vimos las dos caídas que fueron prácticamente dos buenas manos del chino sang por el medio del plato como uno dice y lo agarró se descuidó un joseph parker que vino a hacer todo para no dejar esa cabeza ahí en el medio pero tan pronto la dejaba y el chino lo alcanzaba iba a la lona fue dos veces a la lona pero el resto del trámite fue simple un joseph parker que se atrevió a meterle las manos al chino la metía con habilidad sacaba la cabeza del medio evitaba esos golpes flush y seguía haciendo lo que él sabe hacer boxear mejor que casi todos esos heavyweights ahora lo que pone en duda siempre a joseph parker es cuando le metan con poder cuando le metan con poder él probó contra un wilder anteriormente en el mismo escenario que que podía también evitar el poder metiéndosele adentro y boxeándolo desde adentro a un gran plan con manos largas que fue un gran plan y también entonces lo que tenemos que ver en la esquina de joseph parker que crea esos planes que él sigue a la a la al pie de la letra o sea que él los mantiene al pie de la letra eso es clave aquí la esquina que trae joseph parker para ir venciendo a cada uno de estos pesos pesados y poder vencerlos de la manera que los está venciendo a pesar de que visita la lona o sea su resiliencia cuando se se incorpora de la lona y sigue boxeando y vuelve a la esquina y la esquina le vuelva a recalcar mantente tú sabes moviéndote no te le quedes ahí no te le quedes ahí porque te va a dar el honrón entonces el parker se le da crédito por todo o sea se le da crédito por cómo sigue el plan que le complementa a su esquina y cómo se mantiene resiliente ante cualquier caída que como quiera que lo pongan para tirarlo es incómodo y cuando lo tiran pues no es que lo lastimen pero tendríamos que ver cuando uno de estos tipos más grandes pues si le pega floch o pasa cualquier cosa pues entonces ver cómo va el trámite porque sabemos que él aunque arriesga también depende de la pegada también tú sabes el chino no combinaba pues él podía arriesgar más porque el chino es de un par de golpes y cuando puede pues entonces tiene una combinación porque sabemos que el chino tiene que venir pesado para poder competir en el caso de parker pues no para el que él compite menos pesado así que yo le doy aplos en esta en este combate último le doy aplos a joseph parker el chino nunca es descartable pero sabemos que tiene que coger un poco más de condición si quiere seguir compitiendo al más alto nivel porque el chino se leizan está ya mayorcito y no sabemos cuánto le queda en el tanque a esas rodillas aguantar esos pesos enormes que trae ese chino verdad aunque tenga la pegada hay que ver por porque por ejemplo george foreman cogía unas palizas increíbles pero cuando te metía las manos se acabó el evento inclusive cuando se convirtió en el campeón más viejo peso pesado este george foreman así que hay que ver el chino no lo descartamos nunca pero a parker siempre hay que cuidarse y más por la esquina que tiene que crea buen plan para dominar a estos muchachos pesos pesados del momento mira has dicho un par de puntos con los cuales estoy totalmente de acuerdo y uno habla de la resiliencia de joseph parker quien había sido detenido por yo yo y se sabe fue su última derrota yo yo lo paró en 11 rounds y todo cambió de manera diametral en la carrera de joseph parker trajo nuevo entrenador nuevo equipo de trabajo de acondicionamiento físico y cambiaron muchas cosas en el entorno de parker más le pusieron la actividad o sea cinco peleas en 14 meses y todo ha cambiado ha florecido la carrera de joseph parker como bien tú lo decías un pesado que sube alrededor de las 240 250 libras no necesita subirse en las 270 280 libras para competir este nivel y para que eres un gran boxeador ahora cuando te meten las manos peleadores como yo y si peleadores como el chino probablemente te puedas ir cualquiera se puede ir cuando esta gente le metan las manos ahora lo que a mí me llama la atención aquí cesar es que cuando tú miras cómo cómo se comportaron los dos peleadores el chino chan estuvo dentro de la pelea básicamente estuvo vivo dentro de la pelea por los dos no down parker fue ganando round tras round yo creo que la clave de parker en cuanto a plan yo creo que estabas no quedarse en el centro tratar de no ser copiado por el chino chan y obviamente cesar mantenerse ocupadito y tiró casi 350 golpes aterrizando el 29 por ciento el chino chan bajó muchísimo y solamente tiró 273 golpes que sus porcentajes no fueron malos pero tiró muy poco aterrizó muy poco también pero si a eso le sumamos esa de la manera en que cerró la pelea el chino chan te das cuenta que es un desastre una locura que se quedó sin estamina para los rounds finales incluso en el round número 12 no aterrizó nada el chino chan si vemos ese round 12 nos damos cuenta que el chino chan estaba pidiendo la hora y no porque lo estaban castigando tanto sino porque físicamente estaba totalmente extenuado es chensili yo creo que esas fueron las claves gran victoria de parker no si te queda algo más en este tema y nos movemos para antonio y 8 y frances en gano nos vamos para antonio y 8 y frances en gano si señor bueno cesar las cosas pintaban por lo que habíamos visto en gano y como complicó a fury y todo lo demás las cosas pintaban complicada de la partida era favorito antonio y 8 pero yo creo que de alguna manera el fanático al boxeo se tomó esto como algo muy serio en cuanto a lo que llega al boxeo que puede de alguna manera lacerar la imagen de los pesos pesados porque recordemos señores este es la división insignia esta la división heavyweight es la la división más que más exposición tiene dentro del dentro del boxeo me refiero como división no como figura me refiero como división entonces parecía que frances en gano quería invadir la división de los pesados tuvo una gran actuación ante fury lo llevó a la lona muchos dijimos que probablemente no vimos al mejor fury enfocado ni preparado para enfrentar en gano y aquí venía por la segunda venía por la segunda en gano pero se encontró con un anthony y 8 que no vino a jugar cesar y le metió el nocao más espectacular que he visto en los últimos años cuéntame de esa situación de más y de simple mi anderson este muchacho en gano metió sus manos pudo meter sus manos y desde en alguna en algunos compases de lo que duró y yo yo a la tomó muy bien pero dijo no voy a jugar y tan pronto lo vio y lo encontró lo que metió fue oye por ahí siempre abajo este anthony 8 como dicen los cubanos y después dijo bueno vamos a sacarlo de esta miseria porque lo lastimó de las primeras manos a lo lastimó y dijo vamos a sacarlo de esta miseria y se fue por ahí para allá este engano con un knockout que lo que le dejó fue todo críticas tú sabes que lo que dejó fue lo dejó prácticamente fuera del boxeo rentado entendiendo que no tiene chance y como dije al principio lo dejó con la situación de que de que todo el mundo piensa que fue como un arreglo entre fury y él que tuvieron un sparring este fuerte y que pues fury a lo mejor se cogió esa caída algo pasó ahí por lo menos en mi vista de que esa pelea con fury no era no fue para mí no fue real para mí no fue real y no y la caja de pandora la cerró completamente anthony 8 con el knockout espectacular que le metió a un engano que un tipo fuerte grande pero sólo para para mme en el boxeo yo no creo que él tenga para competir con ninguno de los del tope ninguno de los mencionados inclusive wilder inclusive parker inclusive chino san inclusive frank sánchez y compañía todos esos del tope todos esos que están participando allá en en arabia saudita no no tendría oportunidad con ninguno engano y no creo que la gente caiga en la trampa mediática de volver a comprarle a engano a a los árabes no hay manera engano no podría ser de nuevo estelar y si lo es pues sería un engaño para la gente porque engano no está listo para competir al más alto nivel del boxeo profesional contra ninguno eso dejó a a a un fury mal parado que ahora tenemos que ver que tiene la obligación de arreglarlo ahora que trae con usi que está tratando de ir con usi yo creo que como está pasando las cosas y esto no es parte de esto pero lo digo desde ya y un tyson fury como está viniendo ahora menos pesado y todo está propenso a poder ser hasta noqueado y apabullado por usi sí señor bueno yo creo que que fue una gran velada esa velada del 8 de marzo allá en ría arabia saudita césar una pregunta tú también veías esta pelea de francis engano y anthony y ochua como una pelea donde podía estar en peligro la la integridad de la credibilidad de los pesos pesados de esta era de esta época sí 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 si si hacían lo mismo que hicieron fury si esa pelea duraba más de la mitad de la pelea si había peligro ahí había dudas increíbles dejaba muchas dudas el boxeo en arabia saudita el boxeo en arabia saudita dejaba muchas dudas de las que ya está dejando porque se rumoran muchas cosas y están ya atacando el boxeo en arabia saudita porque los de acá y han habido muchos artículos este ya en los periódicos de acá en eeuu norteamérica los periódicos de negocio y muchos otros periódicos en cuanto a cuánto durará eso allá en mantener el boxeo de este nivel allá mientras que las vegas que es la capital del negocio del boxeo con todo su dinero en los casinos y todas esas cosas y también la conveniencia de que la gente vaya a los eventos en las vegas y no en arabia saudita pues una cosa pero le quitaría mucho mucha credibilidad a los pesos pesados si ese muchacho pasaba del sexto asalto si en gano le pasaba del sexto asalto a un joshua que lo sabemos lo fuerte que es y para que pasara eso joshua iba a tener que bajarle mucho a su a su agresividad boxística algo que fury lo hizo parecer como un guanteo agresivo y yo creo que fury si le quitaba a los golpes porque yo me puse a buscar a ver la pelea de nuevo por lo menos y creo que sí que porque cuando uno se da cuenta la diferencia pero nada sea la credibilidad se arregló con el knockout que le metió joshua y ya y pues ya y todo el mundo dijo claramente estos muchachos no están listos para venir a hacer el crossover al boxeo ninguno señores el 16 de marzo subía william el camarón cepeda señores contra maxi hughes en el papel un buen match yo creo que una buena pelea desde el lado de william el camarón cepeda pero sobre el ring la verdad no nos mostró mucho esto cesar una apabullante victoria de william el camarón cepeda quien castigó desde temprano a maxi hughes y lo terminó sacando tempranito lo mandó a casa tempranito cesar como lo viste se termina posicionando william el camarón cepeda yo creo que es el peleador que a día de hoy tiene la mejor posición de cualquier contender en la división de las 135 libras ahí de la mano de carlos duarte y el pandanájera tus consideraciones hermano porque creo que es una victoria que terminó de poner a william cepeda en esa posición especial donde ahora mismo está el peleador mexicano cesar cuéntame cuéntame si señor un camarón cepeda que ya tiene una una merecida oportunidad de título mundial no hay quien se la quite se ha seguido certificando esta vez por dos organismos la fib y la amb la amb lo mantiene número uno por bastante tiempo pero ahora se consagró en la fib ante un maxi hughes que venía de una de un combate que yo creo que fue el combate de su vida yo creo que fue el combate de su vida o fue el peor combate de george cambosos una de dos o fue el combate de la vida de maxi hughes o fue el combate el peor combate de george de george cambosos pero todo eso se va a ver ahora en lo que sigue en cuanto a camarón cepeda camarón cepeda hizo lo que tenía que hacer apabullar un maxi hughes que posterior al combate se quejó de los viajes de la situación de la visa del problema aquí los problemas allá tuvo que retirarse tuvo que volver de nuevo al campamento tuvo que hacer 20 maromas para llegar a la pelea pero es parte del negocio del boxeo aunque no es justo pero el camarón cepeda no no le no no tiene que importarle eso tiene que importarle buscar una gran victoria y seguir hacia adelante con su carrera la encontró un muchacho que venía bien posicionado maxi hughes que la fib lo mantenía por ahí entre los entre los mejores de la división según la fib pero la amb no y entonces ahora el camarón cepeda tiene que decidir o los organismos tienen que decidir por dónde obligan la ruta para que camarón cepeda tenga su gran ganada oportunidad de la mano como bien tú decías del panda nájera asistido por el profesor duarte que que han llevado no solamente al camarón sino a muchos otros a la oportunidad tú sabes a la puerta de la oportunidad creo que esta fue simple esto fue un combate que de ser un combate bien promovido y bien matchmaking bien bien hecho dejó saber que era un combate de trámite para una máquina como lo es el camarón cepeda una máquina de tirar golpes una máquina de trabajar muy bien y un muchacho que está dispuesto a enfrentarlos a todos no importa quién no importa cómo pero que si está claro que quiere su oportunidad de título mundial exactamente esa sería esto nos deja dos cosas claras esto nos deja dos cosas claras o sea qué camino tomará el equipo de william cepeda yo creo que tienen varios caminos ellos ya se acaban de posicionar por la asociación mundial de boxeo sabemos que el bonte está ahí va a enfrentar a frank martin ellos también pudieran estar mirando lo que va a pasar en la pelea por el título vacante de la fip entre geor cambozos y vasil y lo machenco tienen ese par de caminos sabemos que navarrete va a pelear contra denis berinchi en el título de la organización mundial de boxeo y chacura stevenson es el campeón del consejo básicamente hay dos caminos bien marcados aquí para william cepeda quien debe estar regresando pronto nosotros en algunos de nuestros programas hemos hablado de eso y yo creo que básicamente son lo que nos deja esto te doy todo el crédito en lo que dices que fue una actuación básicamente usual en william el camarón cepeda aquí en promedio casi sin golpes por round lo vimos lanzar en apenas cuatro rounds esa en apenas cuatro rounds 161 408 40 por ciento 58 golpes al cuerpo le metió las manos de manera espectacular a maxi hugh quien yo creo que tuvo un primer round decente incluso dos de los tres jueces vieron ganar a maxi hugh el primer round pero hasta ahí después lo abrumó y terminó pasando por encima william el camarón cepeda gran victoria por ahí están las cartas sobre la mesa que va a pasar en la división del peso ligero que va a pasar con william cepeda sólo el tiempo nos podrá decir de qué es lo que pueda estar sucediendo con este peleador pero para cesar ceda cuál va a ser el camino que tomará camarón y su equipo que tú crees específicamente desde tu óptica aunque esperamos verlos que vayan a la a la que vayan al combate a asistir al combate de george cambozos y vasili lomachenko a estar allí presente en el público promoviendo tú sabes la parte de la fib entiendo yo que le deben de dar la oportunidad más temprano por el amb viendo claramente que no hay ningún apuro por por la parte de decir que si este muchacho es campeón o no el gerbonta davis que todos sabemos que es campeón regular no pusieron y no piensan poner ningún título entre medio de de los santos y el otro muchacho y el rayo valenzuela rayo valenzuela pues sabemos que entonces veremos a un camarón cepeda pronto y muy pronto probablemente que obliguen a que vaya con el ganador del rayo valenzuela y de los santos por el título de la mb en un cross promotion pero en una gran pelea en algún lado va a través de de ambas plataformas tanto prime como e da san y yo entiendo que va a ir por el lado de la mb entiendo que va a ir por el lado mb creo que es más complicado hacerla con lomachenko y con el que gane de lomachenko y cambozos porque lomachenko y cambozos ya top rank tiene un plan allá si chacur firma si no firma así y si chacur no firma pues se complica más ellos van a querer mantener los títulos al lado de allá y sabemos que el camarón cepeda le gana a cualquiera de ellos tanto a cambozo como a lomachenko porque ya lomachenko por más que haga las mejores peleas del mundo yo creo que no va a poder con el volumen de un camarón cepeda imponente y un camarón cepeda que aguanta manos y yo creo que le aguantaría a un lomachenko más pequeño que si complicaría la ruta pero no al camarón cepeda un camarón cepeda que tiene una gran esquina una esquina magistral que hace unos planes increíbles de trabajo para el muchacho en cuanto a cualquier rival van a estar en el ringside viendo a lomachenko pero no creo que esa sea simplemente sólo van a ser para exposición no creo que se vayan por ese lado creo que se van por el de la amv creo que la amv va a buscar darle la oportunidad para seguir ganando y manteniendo al público mexicano también en algún lado ahí el amv que lo necesita para el negocio también tener un campeón mexicano y más en el peso ligero que es un peso popular lo veo yéndose por el amv aunque como dije en estos días lo vamos a ver sentado en ringside junto al panda nágeras allá en australia viendo lomachenko y cambozos definitivamente césar esta cartelera de william camaron cepeda funger como politán en la juega un evento de golden boy que también aprovechó para poner ahí a floy scoffield un peleador joven un peleado que viene en ascenso en esta misma división de peso ligero que también forma parte del establo de golden boy promotions y terminó ganando por descalificación ante el peleador dominicano este urizuero yo creo que no hay mucho que decir acerca de eso pero también dejar marcado que subió floy scoffield se vio bien por algunos rounds vimos la frustración de este urizuero y terminó siendo descalificado el peleador dominicano césar lo otro que quería hablar contigo y yo creo que si quiere le podemos dar bien rápido porque nos queda mucho para finales del mes de marzo fue la cartelera del 24 donde regresaba josé john cepeda al reino unido enfrentando a un peleador joven que boxea bajo el estandarte publicitario de macho un boxing allá en el en el uk delton smith se vio bien cepeda por dos rounds después le terminaron pasando por arriba y fue detenido con un golpe al cuerpo está acabado cepeda le queda algún chance o terminará siendo un calador esa es mi primera pregunta y qué te pareció la pelea entre sandy ryan y terry harper donde terminó recuperando reteniendo ese cinto mejor dicho reteniendo ese cinto sandy ryan de derrotando a terry harper es como lo oye dos peleas de prácticamente de trámite para tanto en la femenina como en la masculina ese ese dalton smith es un muchacho que este señor eddie hern está criando prácticamente para traerlo a estados unidos a lo está creciendo si le está creciendo ahí y le puso un buen nombre y ese 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 nombre de de dalton smith lo vamos a volver a ver acá en estados unidos y la discusión va a ser esa oye este fue el tipo que noqueó a chon cepeda de manera espectacular con un golpe al cuerpo y que también es el tipo que en el camp el del campeón europeo ayer precisamente acaba de dejar vacante el título europeo y ahora dicen que fue para no enfrentarlo no sé bien la historia pero sí sé que el campeón europeo de la división dejó el campeonato vacante y fue el que el reto dentro del ring y dijo vamos a pelear tú y yo si ese es el otro es adán así es adán así creciendo exacto entonces pues en ese sentido pues nada fue una pelea de trámite no sé pues no no hay mucho que hablar el chon cepeda y todos sabemos que se va a volver simplemente un buen calador en el boxeo con un buen nombre para cualquiera y que esperamos ver alguna que otra vez que dé una sorpresita aquí una victoria aquí unas 20 derrotas más una victoria y así por el estilo se sigue va a ser un un buen calador de y buscando el billete siempre porque el nombre lo tiene el nombre lo tiene en cuanto a las muchachas ya yo había comentado que terry harper y luego de haber peleado con alicia va un garner y precisamente allá en el reino unido no no es la misma no es la misma terry harper de siempre porque alicia la detuvo de una manera no muy peculiar la paró en los pies prácticamente la noqueó parada que ella no sabía ni dónde estaba y entonces no ha sido la misma terry harper aunque sube de peso y todo eso y la cuestión no ha sido la misma no es la misma terry harper de siempre lo cual le hizo la vida mejor a una joven sandy ryan que viene creciendo y es una muchacha durísima sandy ryan y retuvo su título y como lo tenía que hacer así que seguimos mirando que viene para sandy ryan terry harper y chon cepeda se convierten en caladores de de buen nombre y con un ex contendor mundial y una campeona mundial pero que son los convierte eddie hern en buenos caladores de ahí en adelante ya después de dalton smith no creo que quede mucho para el gran chon cepeda que mucha gente lo veía como posible campeón mundial nunca se materializó pero vamos a ver qué trae chon cepeda y aquí en adelante anderson sí y es un caso complicado césar porque cuando uno mira chon cepeda de alguna manera uno piensa que tiene el calibre o tuvo el calibre para haber sido campeón mundial o sea yo estoy convencido que en el mundo del boxeo hay muchísimos peleadores que no han sido de la calidad de josé chon cepeda y han sido campeones mundiales pero obviamente eso depende de en qué momento estás en la división en los otros peleadores que te acompañan en la división en qué compañía estás depende de algunos factores pero si pareció que por muchos momentos pudo haber tenido chon cepeda la posibilidad de haber sido campeón mundial yo entiendo que la oportunidad más importante fue contra jose carlos ramírez muchos vieron a chon cepeda hacer una gran pelea y fue una decisión un poco no sería controversial pero que muchos algunos vieron ganar a chon cepeda pero yo creo que hasta ahí después se le fue desvaneciendo su oportunidad y bueno nunca logró coronar un título mundial en esta división y te digo pasó muchísimo tiempo muchísimo tiempo las 140 libras jose chon cepeda pero parece que el dios crono lo alcanzó y va a ser complicado que que chon cepeda llegue a ser campeón mundial para mí casi imposible aunque imposible no hay nada en el boxeo ahora césar lo mejor del mes de marzo llegó en los últimos dos días del mes pudiéramos decir en los últimos tres días del mes porque el 29 tuvimos una gran cartelera en glendale arizona el 30 fue esa primera cartelera pay per view por amazon prime y yo creo que qué buen par de carteleras para cerrar el mes de marzo nos vamos a glendale arizona se disputaban cuatro cintos en el peso mínimo femenino yocasta va enfrentando a ceniza estrada dos cintos en sentidos contrarios la ganadora se iba a llevar los cuatro cintos terminó siendo ceniza estrada consideraciones de la pelea césar aunque terminó siendo controversial para algunos pero quisiera escuchar tu opinión y dejar marcado aquí en el podcast del resumen del mes de marzo que te pareció esta gran batalla por los cuatro cintos del peso mínimo femenino fue lo que se esperaba primero que nada fue lo que se esperaba fue una gran batalla donde y ceniza estrada como siempre lo decíamos y yo creo yo hablé con esta muchacha yo castaba y en persona y con ceniza estrada también y siempre le dije yo casta ella es mejor boxeador y eso eso es parte de la experiencia en el boxeo que tiene ceniza estrada una muchacha olímpica y una muchacha que trae buen boxeo a la mesa aunque trae aunque trae mala actitud deportiva a la mesa también pero las habilidades no se le pueden quitar a esta muchacha que que también el sentido de esa actitud es que ella se ve ganadora siempre ahora una yocasta valle que creció enormemente en popularidad en los últimos quizás en el último año tuvo un crecimiento increíble en popularidad una muchacha que se entrena mejor que ninguna en el boxeo profesional ahora mismo una muchacha que lo entrega todo y una muchacha que sang de sangre nicaragüense que le da esa sangre batalladora oye y de crecimiento costarricense que le da ese carisma que la gente le gusta a la muchacha y entonces todo una guerrera en el ring nos dejaron una postal enorme una postal que el mundo prefirió ver un empate el mundo prefirió ver un empate los jueces vieron lo que realmente pasó y una ceniza estrada que fue y por el mínimo 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 ganó ese combate se llevó esos cintos por el mínimo y no hay problema con eso yocasta hizo lo que tenía que hacer con una cortadura desde temprano en el evento y se fue a casa con la con la satisfacción de que el mundo del boxeo pide la revancha pide la revancha a mí anderson si como sabemos la revancha no estaba firmada césar yo creo que va a ser bien complicado ver la revancha aunque yo creo que la pelea por el trámite lo amerita mantuvo el invicto ceniza estrada que llevó a 26 victorias que yo creo que tiene mérito lo que hace ceniza estrada césar porque venía de ocho meses ocho nueve meses de inactividad venía de una cirugía en una de sus manos contra una peleadora como yocasta valle que todos sabemos cómo pone muchísimo volumen cómo se entrega lo tenaz que es la lo habilidosa que es yocasta valle o sea que básicamente se están enfrentando las dos mejores peleadoras y regresando de tiempo de una actividad regresando de una lesión una de sus manos yo creo que fue una gran noche aunque como bien tú lo decía por muy poquito le terminó ganando ceniza estrada a yo costaba y de las cosas que me gustaron en ceniza estrada césar obviamente lo capaz que fue de aguantar las embestidas de yo costaba y con ese ya yo creo que el cambio de postura yo creo que el ring hay que yo creo que la manera y la lectura que tuvo el combate ceniza estrada la termina sacando avante por muy poquito ante yo castaba y que hay que darle todo el crédito cesar hay que darle todo el crédito yo entiendo que que había malestar desde el lado de yocasta valle pero al final del día fue una pelea bien y bien cerrada que bien pudo haber sido empate pero creo que tampoco hay que hay que hacer un hay que hacer un petate por esta victoria de ceniza estrada yo creo no en términos de la revancha anderson de esa parte de la revancha nosotros en exclusiva tuvimos aquí a yocasta valle diciéndonos lo que nadie le preguntó hay revancha firmada ella confesó aquí en el boxeo urbano network que no había revancha firmada lo hizo con una sonrisa como diciendo oye tienen miedo a que pase esto mismo que pasó ahora bien en términos de la revancha sabiendo que tío bob arum no no en el sentido del boxeo femenino él nunca ha sido un gran fanático del boxeo femenino porque tío bob es fanático de lo que deje dinero también en el boxeo y de lo que haga sentido no hay no hay problema con eso ahora las muchachas han se han encargado de probarle a tío bob una y otra vez que ellas también pueden dejar dinero cuando se hacen estos grandes combates verdad estas muchachas todas el año anterior habían dejado un buen sabor en el boxeo inclusive todas las organizaciones tuvieron que dedicarle más tiempo al boxeo femenino en sus convenciones porque fue un año de boxeo femenino cuando se vino kathy taylor y amanda serrano y cuando clarisa chills también nos dio grandes peleas por ahí y todas nos dieron peleas las parejas las que queremos ver verdad entonces tío bob con solo dos muchachas en su en su establo que es micaela mayer y se dice tra que son grandes amigas verdad por haber estado en el equipo de eeuu junta y muchas otras situaciones y yo creo que tío bob va a obligar y vamos a ver más mala actitud de senes estrada porque ellos van a tirar a la revancha y le van a poner presión también a senes estrada nosotros no te podemos pagar el dinero que tú no haces eso no lo hace ningún promotor y en este sentido en las 105 libras el peso mínimo de las muchachas no hay más nada no hay más nada cuando yo me puse a analizar el peso no existe más nada que haga sentido a la que el público quiera verlo para que el público quiera ver un combate nuevo de entre estas muchachas tiene que ser entre ellas dos o si no la van a poner por gusto como dicen los cubanos por gusto eso va a ser por gustos que esta muchacha defienda a ante alguien que no sea esa revancha cuando anuncian a senes estrada van a tener la que meter en una cartelera que haga sentido o algún invento y yo por de mi lado por ejemplo yo no le voy a dar ninguna promoción no hay nada voy a decirlo va a pelear pelea senes estrada y defiende sus cuatro títulos ante quien porque no hay competencia la competencia entre ellas dos y luego subir a 108 libras como han hecho otras peleadoras o la que se quiera quedar ahí sufriendo haciendo 105 libras pues que lo haga pero yo creo que estas muchachas pueden ser 108 112 pueden seguir subiendo pueden seguir haciendo historia yo entiendo que lo que debe de pasar aquí si yo fuera el equipo de yocasta valle es empujar dame la revancha no me va a dar la revancha pues bye yo me voy a unificar y a y a y a y a posiblemente con este convertirme en campeón indiscutible en las 108 libras y te veo allá arriba con mi popularidad con mi popularidad porque para muchos para mí esta derrota para yocasta valle no cuenta hasta que hay una revancha y se ganen bien o hasta una trilogía de puede haber hasta trilogía pueden ir a costa rica que harían muchísimo dinero allá pero la actitud y créeme la actitud de ceneis estrada la puede dejar fuera del rostro de top rank también y tener que irse por ahí a janguear con la otra mala actitud de una para mí para mi entender de las mejores peleadoras del mundo que es micaela mayer pero su actitud la la ha puesto donde la ha puesto porque no quieren no tienen el carisma para vender en el boxeo femenino en cierta parte porque no saben perder o porque tienen una actitud muy prepotente esta muchacha así que veremos a ver o revancha o sabes que nada le afectó a yocasta valle su popularidad va a seguir y va a seguir imponiéndose en el otro peso en 108 libras mira a mí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice o sea yo entiendo que que la opción de dinero puede ser la revancha totalmente por la competitividad y yo quiero ir rapidito aquí para que tengamos una idea de qué tan cerrada fue esta pelea o sea aterrizó 102 de 412 ceniza estrada yocasta valle aterrizó tres golpes menos o sea 99 de 435 para un 23 por ciento yo creo que aquí está bien pareja esto está bien parejo esto ahora yo costaba y venía de 17 victorias consecutivas o sea no perdía hacía muchísimo tiempo yo costaba y la termina superando ceniza estrada y yo creo que es un punto a remarcar ahí obviamente en el trámite final de la decisión en la decisión oficial ahora en 7 de los 10 asaltos ceniza estrada terminó superando a yocasta valle pero la diferencia entre golpes aterrizados nunca fue más de tres o sea que fue tan cerrado esto que sí yo creo que definitivamente una revancha sería lo mejor para las dos peleadoras ahora yo te doy todo el crédito en lo que hablas en cuanto al ego y lo que pone sobre la mesa hablando fuera del boxeo en el caso de ceniza estrada yo creo que su ego y la mala sangre porque era visible durante toda la previa de la pelea no la va a dejar hacer una revancha cesarías como que no importa si pierdo dinero pero no quiero pelear más con ella no la soporto no la quiero o sea yo lo veo en ese sentido y ahí es donde puede estar teniendo problemas porque a quien va a enfrentar como bien tú decía probablemente no encuentre a otra peleadora otra dance partner que la ayude a tener una noche de boxeo como esta que tuvo control yocasta bye esa es la realidad quises y esta muchacha va a seguir dando espectáculo pero siendo irrelevante para el negocio del boxeo si no se enfrenta una o dos veces más a yocasta valle en los sitios correctos y donde haga sentido y donde haya dinero si tú tienes habilidades y la seguridad que que proyecta ceniza estrada no hay que de qué preocuparse no hay de qué preocuparse eso vamos cubierto para costa rica y logramos lo que logremos hacemos buen billete que de que haga sentido y si pierdo o gano en costa rica regreso eeuu y venimos para una trilogía y eso al mundo del boxeo le debe de encantar si no el mundo de boxeo el mundo del boxeo le va a seguir encantando yocasta valle no importa que sabe por qué porque se lo ha ganado la tica sí señor césar en un en ese mismo fin de semana que fue grandioso para méxico vimos en el main event de esa cartelera resiliencia resiliencia total del lado del público mexicano óscar valdés quien regresó a la senda del triunfo después de haber sido derrotado por emmanuel navarrete había caído también ante chacur stevenson no estaba viviendo un momento dulce óscar valdés y termina poniendo las cosas en orden capturando un título interino que puede ser cambiado de estatus o título en propiedad cuando se materializa toda la salida de navarrete hacia las 135 libras de termina derrotando alian wilson en en siete ramos lo termina parando resiliencia total del lado de este guerrero mexicano óscar valdés quien independientemente del momento que vivía regresó por sus fueros y terminó parando a un gran peleador como lean wilson césar consideraciones oye lo que siempre ha probado una y otra vez por más que lo critiquemos óscar valdés es eso la palabra es silencia tiene algunos atericos car valdés como el positivo que dio cuando iba a pelear con sencha un par de cositas que pasan del campamento de canelo la forma en que team eddie reinoso le cambió el boxeo que nos acostumbró valdés en aquellas primeras peleas no hay problema el resultado ha sido positivo para él con su resiliencia ante un lean wilson que ya sabíamos lo que traía a eeuu lo trajo por segunda vez aunque se quedó corto sigue siendo rentable lean wilson para cualquiera a pesar de sus dos derrotas en eeuu las dos las ha vendido carísimas y no hay problema no hay problema va y se recupera consigue varias victorias en casa como hizo esta vez y me imagino que top run lo considerará para y para una próxima nueva entrega de lean wilson eeuu frente a alguien que ellos tengan que probar en ese peso de las 130 libras donde le dio candela a los dos mexicanos insignia de top run tanto navarrete como valdés en en eso en ese peso super pluma ahora bien en cuanto al título pues aquí se había discutido previamente de que eso venía de que esa resolución venía como dijimos la dejaron para la última semana pero llegó de hacer un título interino en espera de lo que pase con el vaquero navarrete ahora en su próxima entrega donde intenta hacer historia para méxico en convertirse en uno de los muy pocos campeones de cuatro divisiones y veremos a ver qué pasa pero en cuanto a valdés bien tú lo decías resiliente por demás a pesar de los ateriscos y a pesar de que enfrentaba a un lean wilson que también tiene su resiliencia por dentro si mira yo creo que hay dos cosas importantes a las cuales yo quiero darle crédito aquí porque en algún momento hemos criticado a valdés pero también hemos criticado a su esquina y en esta yo escuché a la gente dándole mucho crédito a valdés obviamente porque el peleador es el que ejecuta pero si anteriormente le fuiste le fuiste a la yugular a su esquina yo creo que aquí se la tienes que dar yo creo que aquí se la tienes que dar a y reinoso porque creo que que el trabajo con oscar valdés de alguna manera ellos trataron de hacer algunos ajustes en valdés que al final no terminaron dando muchos frutos y al final ha terminado siendo valdés ese mismo valdés con pinceladas de reynoso y yo creo que que si mataste a valdés y a de reynoso porque no le salen los resultados contra peleadores de alto nivel peleadores élites como lo son chacura stevenson y emmanuel navarrete en con estilos distintos navarrete con su estilo peculiar y único stevenson un gran boxeador que es capaz de boxearte por 12 rounds si criticaste a oscar valdés por eso yo creo que aquí tienes que dársela no porque termina siendo claro preciso imagínate le termina aterrizando casi el 45% de todos sus golpes de poder valdés a alian wilson aguantó trallazos durísimos valdés y yo creo que termina teniendo la noche soñada para regresar y ponerse en el mapa de nuevo porque había muchos fanáticos al boxeo sobre todo mexicanos que pensaban que oscar valdés por por la edad por el momento que vivía estaba llegando a al ocaso su carrera y nos termina demostrando algo totalmente distinto cesá no sé si piensas en ese mismo sentido en el caso de reynoso y que pudiera ser el futuro oscar valdés y ahorita tú hablabas algo de eso sí en ese sentido siempre esto es pelea tras pelea como yo siempre digo o sea el 2 más 2 no es 4 no podemos ponernos a hacer suma y resta si no vemos pelea por pelea estilos hacen las peleas pero el estilo de eddie reynoso y los ajustes que vimos a hacer a eddie reynoso en la esquina que los vimos y los palpamos y vimos como le decía esto cambia esto a esto vete por aquí vete por acá vela esto y vamos a meternos por aquí oye todo eso que se vio en esa esquina todos esos ajustes fueron precisos para en este combate aplaudírselo saben este combate aplaudírselo sabemos que valdés es un muchacho que sigue buenas instrucciones de eddie reynoso hacen buena química entre ellos pero que un muchacho que va siempre va a tener su estilo o sea siempre va a ser ese tipo aguerrido que éste si mata o muere tú sabes veremos en un futuro no muy lejano si se logra y creo que top rank va por ese camino porque tuvieron al venado lópez ahí en la transmisión y le hicieron buena promoción al venado lópez en el sentido de ir contra oscar valdés sabe hacer una guerra purititita mexicana de dos trenes que van para ante y es el primero que conecte el primero que conecte yo creo que el futuro de oscar valdés debe ser este muchacho este este venado lópez que yo entiendo que la mente de eddie reynoso y oscar valdés y a lo mejor esto va a sacar candela tiene que estar bien ocupadita tiene que estar bien ocupadita con eso en mi en mi libro no en mi libro esta 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 la mente de ellos es venado lópez para nosotros es un bizcochito venado lópez para nosotros crees cochito sí sí yo entiendo yo entiendo que yo entiendo que por lo que uno sabe de los dos aunque venado lópez se ve grande subiendo y todo eso yo entiendo que valdés lo no que en 30 a a a venado lópez y que eddie reynoso que valdés no que a venado valdés no que a venado en 30 valdés no que a venado en 30 creo que lo dije al revés valdés no que a venado en 30 yo creo que valdés va a vender la pelea bien la va a vender bien van a ser una gran promo que una guerra mexicana pero que al final no va a ser tan gran guerra el futuro de valdés es prometedor de las 130 libras si se van por esa ruta venado siempre puede recomponerse pero entiendo que la mente de valdés y eddie reynoso es échenlos para acá vamos a hacer buen dinero acá mexicano contra mexicano una guerra de trenes pero al final yo entiendo que no va a ser lo mismo para venado en 30 cuando se encuentre con la resiliencia y la manera nadie nadie al día de hoy le ha podido pegar floch al venado o sea le ha podido pegar floch al venado yo creo que aguante ese cabrón aguanta pero no va a aguantar a valdés porque valdés otro tipo de floch o sea valdés es otro tipo de floch que lo va a entrampar o sea valdés lo va a entrampar porque lo que sucede también es que valdés si le aguantó las manos a navarrete toda la ruta con la paliza que cogió pues el venado va complicado para noquearlo yo creo que valdés lo va a entrampar y es cuando valdés le ponga las manos encima al venado lópez pero todo eso está por venir veremos a ver por dónde van las rutas todo eso está por venir hay que ver qué plan tiene top rank para que venado deje ese título vacante de las 126 libras hacia dónde iría ese título qué pasaría con todo eso esto va a ser una cosa que yo creo que como siempre nos dijo el profesor salas aquí top rank siempre va como 150 pasos más adelante que todo el mundo pensando en su película no se esperaban que ford ganara en las 126 libras en esa otra cartelera y este esperaban sí que valdés se coronara en una categoría más para poder hacer este tipo de matches aunque ellos tienen buena ya categoría dentro de su establo en las 130 libras que podrían hacer hoy 20 diferentes peleas en ese en ese en ese establo de las 130 libras a mí me a mí esa pelea me intriga muchísimo si se llega si se llegara a dar es una guerra mexicana a mí me a mí me intriga muchísimo la pelea creo que los dos estilos están pintados como agua para chocolate para poder una una guerra con con fuego artificiales y yo creo que es el momento donde no no digo que no tenga que sacar yo creo que venado ha demostrado la su casta porque ha ido de visitante yo creo que eso no eso no está en duda jamás pero un peleador con la con la casta de valdés que incluso cuando las cosas se le ponen color dios mío contra lian wilson termina definiendo y cerrando el show en el round número 7 aventajando los 48 golpes a 7 en cuanto a golpe aterrizados sea un tipo que sabe cerrar que sabe capitalizar esos momentos que a lo que me refiero en el futuro esta pelea contra luis alberto lópez pinta una guerra mexicana para quilar balcones esa es la realidad no y ojalá y se de ojalá y se de esto pero vamos a ver cómo lo maneja torran torran siempre está del lado del dinero y torran sabe lo que es méxico 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 contra méxico topran lo sabe bien como sabe qué cosa es méxico puerto rico la estas grandes rivalidades caen en el boxeo y eso es lo que lo que pudiera venirse a futuro obviamente creo que va a ser la compañía césar tremendo valdés pasamos por esta cartelera torran pero al siguiente día llegó el el primer evento pay per view de pvc por amazon prime y aquí hermano yo te digo esto fue un festival esto nosotros no lo disfrutamos tuvimos la posibilidad tanto la cartelera de valdés como esta de pvc de narrarla de seguir la combate a combate y yo te voy a dejar que tú empieces por donde tú quieras aquí vamos a hablar de esto porque la verdad fue un gran evento en toda la extensión de la palabra o sea todas las peleas tuvieron sus matices todas las peleas fueron interesantes en la cartelera hubo de todo yo creo que un evento estelar para la posteridad pero si querías un local espectacular se lo dio lara serafa si querías ver una pelea competitiva de dos mitades vimos a rey martínez contra angelino córdoba si querías ver a alguien que hablaba y que terminó siendo noqueado viste roly romero si querías ver a alguien que cayó y esperó su momento viste a pitbull cruz que lo detuvo yo creo que vimos de todo vimos de todo en esta cartelera y sobre todo una cartelera donde vimos la élite de las 154 libras ya definiéndose cerrándose esta división terminando de empacarse no como lo diría cuéntame esta cartelera oye como bien tú decías desde angelino córdoba hasta sebastián fundora una cartelera completamente memorable por cómo fueron los trámites de cada una de las peleas o sea fueron trámites emocionantes y que nos mantuvieron narrándola explicándole al público lo que estaba pasando ahí y que y que no hay manera de no recordarla o sea no hay manera cuando en el futuro cuando hablemos de de la primera cartelera de pvc a un prime vídeo o sea cuando regrese cuando pasen 10 años y veamos lo que está pasando aquí vamos a poder decir no cuando esta fue la primera cartelera de esta gente cuando cierren el ciclo o lo que pase y que vamos a decir yo recuerdo como angelino córdoba vino y hizo y dio lo mejor de él a pesar de un agresivo rey martínez que lo lo llevó a la lona y todo eso recordaremos siempre las payasadas de de roly romero que le costaron frente a un pitbull que todo el mundo tenía las dudas si en 140 le iba a aguantar las manos a un fuerte roly romero lo noqueó de manera espectacular que le que fue esta fue el escalón que le faltaba el pitbull para la popularidad eterna y completa en méxico tú sabes que que los mexicanos ahora mismo ya dejaron de ver lo que realmente era el pitbull anterior a esta pelea y fue un antes y un después para el pitbull que ahora mismo está dando su vuelta de victoria en méxico y le va muy bien los demás eventos el evento estelar oye increíble y cuando hablamos de bocachuc contra este este muchacho la bala mendoza brayan la bala mendoza un resiliente brayan la bala mendoza pues oye no sin duda alguna fueron grandes eventos en un evento memorable el primero entre amazon prime y premier boxing champions anderson si verá en el sentido del pitbull yo creo que el pitbull tiene tres elementos y no voy a hablar de boxeo ahora mismo tiene tres elementos que se van a conjugar muy bien que van a hacer que la popularidad del pitbull que ahora es altísima se siga disparando y sigan creciendo y yo no estaba por aquí cesar que su estilo el estilo de isa cruz un estilo que usualmente tú ves tú ves bien poco pero es un estilo que al purista del boxeo no le no le no le va a sentar mucho porque el purista del boxeo le gusta el peleador técnico que contragolpee que se mueva bien sobre pierna que mueva la cintura que tiene los golpes lindos y usualmente este estilo como el de pitbull a los puristas del boxeo no le gusta entonces al fanático mexicano oa muchos como yo me puedo incluir entre ellos a mí me gusta el peleador que sale que busca que que es el agresivo que boxea sobre el la pierna delantera como en el front foot y ese pitbull cruz o sea que algunos lo van a criticar por su estilo y otros lo van a venerar y al final del día eso es bien para la popularidad de sal cruz el segundo punto el segundo punto es la oposición porque cuando tú miras el resumen y sal cruz no ha enfrentado una gran oposición y ha tenido peleas en las que ha lucido bien y peleas en las que no ha lucido también y al final del día todos te dicen que es lo más que ha hecho pitbull bueno perder contra contra yerbonta davis que al final del día fue la pelea que lo puso en el mapa pero la gente tiene que entender que las derrotas a veces tienen un impacto más positivo que una victoria dentro del boxeo yo creo que el caso de pitbull y basado en esto yo creo que muchísima gente va a caer en esta trampa y va a criticar esto y hay otros que van a ir en contra de este criterio y al final esa contradicción entre los diferentes puntos de vista va a ser que pitbull sigue estando vigente en la en la pupila de todos los fanáticos porque siempre va a ser tema de conversación que van a decir pero su mejor victoria no quiere a roly romero si roly no es nadie bueno eso genera conversación y en méxico de la manera en que lo hace contra un pelea un peleador que hablaba entonces yo creo que al final esto le hace bien y sal cruz y lo tercero y lo tercero es que definitivamente para la popularidad si tú tienes a méxico detrás de ti tú siempre vas a ser popular y siempre vas a ir un paso más y yo creo que que pitbull cumple con esos estereotipos del peleador mexicano que viene de abajo que te habla como el mexicano de pueblo que que no es un tipo sobrepasado a la hora de emitir un criterio que es un tipo que que se acerca más a lo que es un mexicano de pueblo entonces y probablemente hay muchos más factores pero yo mirando esto yo mirando esto yo creo que la popularidad de isaac cruz va sí o sí al siguiente nivel y una muestra de eso fue lo que sucedió en la juega la semana de pelea fueron mexicanos méxico americanos por montones a apoyar a su peleador entonces olvidémonos de cualquier cosa el pitbull ahora mismo cuando uno mira méxico y en la compañía donde está isaac cruz es un tremendo dio para pvc tanto es así que se lo van a traer en agosto y ya tgb ya pvc dijeron lo traemos y sabemos que después de ver lo que sucedió en esa pelea con rolli sabemos que ya puede estelarizar en las juegas esa es la realidad que hice esa le gusta el estilo no les guste pero así el boxeo así es el boxeo siempre tienes que tener gente detrás de ti porque el boxeo no justo no hay un negocio detrás de todo esto es un negocio sí señor es un negocio y lo van a traer a dar otro nocaut lo van a traer a dar otro nocaut quizás con un oponente que van a conseguir un buen matchmaking aunque no sea un oponente del que la gente espere de todo lo que la gente espere pero sabes que aún así el público mexicano va a apoyar al pitbull cruz y lo vamos a ver dando un nocaut en ruta a que la gente pida a los grandes nombres que también como bien hablan de pitbull cruz también hacen dejar saber en todo lo que comunican para que la gente caiga en la trampa mediática de que vienen agosto y él y él y oye el matchmaking no es solamente poner los peleadores juntos es cuando dónde y cómo porque ahora mismo ya nosotros la discusión esta semana fue o pitbull vuelve en agosto pero los demás están ocupados o sea los que quisiéramos verlo o sea que vamos a verlo una vez más se le perdona esta se consigue un buen nocaut verdad después de entonces la presión viene en cuanto a qué hacemos o sea de cómo le qué le ponemos ahora si es gerbonta rápidamente para poder seguir maravillando a porque gerbonta y pitbull 2 para amazon prime va a ser yo creo esa cherry para que el boxing champion se reencuentre con un buen negocio que digan ok pues vamos a hacer boxeo si nos sigues trayendo boxeo de esta manera que va a ser una pelea popular porque ya con la popularidad que adquirió este muchacho y pitbull cruz en este 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 escalón que subió ahora oye es el tiempo es el tiempo gane o pierda no importa porque puede haber hasta trilogía entre ellos dos aunque el estilo de la gente de my web de la cana al otro lado y él y esa gente no nunca ha sido hacer trilogía ellos siempre quieren ir montado y eso a veces lo jode y jode el negocio y jode toda la cuestión que han hecho en con show time y todo eso porque la gente lo el público moderno al boxeo está acostumbrado a que no importa que ganen o pierdan lo que quieren es ver buenas peleas y esta gente todavía están un poco a lo antiguo en eso o sea queremos ver buenos knockouts buenas peleas buen crecimiento y yo creo que el pitbull cruz se presta a tener un gran año un gran año 2024 tanto para las arcas monetarias de él y más de la compañía promotora porque yo entiendo que el pitbull aunque la gente crea lo contrario no está cobrando él como tal como debería estar cobrando pero los mexicanos mantienen eso en bastante secreto pero estos muchachos no cobran mejor que los norteamericanos a pesar de que venden más de que los norteamericanos y eso hay que decirlo no que todos los norteamericanos pero que la gran mayoría estos muchachos mexicanos venden más y no cobran igual porque según criticamos a en un lado hay que criticar en los otros hay mucha gente envuelta detrás de ellos hay mucha gente está la la promotora mexicana está el manejador acá está la promotora estadounidense y cuando llega el corte a estos muchachos que es lo que se ha quejado juan francisco el gallo estrada pues vienen los problemas pero como el costo de vida en méxico para ellos pues son es buen dinerito pues ahí es donde vamos pasa en argentina pasa en puerto rico pasa con los cubanos pero muchas veces pues solamente nos quejamos de un solo lado porque porque hay que ver cómo la parte mexicana mantiene todo eso fuera de la discusión y rápido los callan la boca como hicieron con juan francisco el gallo estrada se quejó por dos días solamente los hardcore fans del boxeo lo vieron y los demás pues piensan que estos muchachos son multimillonarios y todos pueden vivir la forma en que vive exóticamente oscar valdez o el canelo álvarez que pertenecen a un equipo que que si la tiene entonces que si encontró la fórmula para generar billete césar yo creo que una gran victoria de rey martínez que defendió por por séptima ocasión y esto solamente quiero dejarlo marcado y dejar marcado porque el viernes había obtenido una gran victoria en arizona eddie reynoso con oscar valdez y el sábado se fue eddie reynoso a las vegas y ahí obtuvo una gran victoria también el rey martínez o sea que viene en un gran momento momento el campamento de los reynosos y lo estoy dejando marcado porque cuando llegaron derrotas a aquel lado se comían se comían a eddie reynoso pero ahora llegaron victorias back to back y no veo a nadie dándole crédito a eddie reynoso y eso es para que la gente sepa que en algún momento llegaron derrotas ahora están llegando las victorias y así le sucede a los entrenadores así le sucede a los campamentos a veces bueno gran victoria de rey martínez no cada espectacular del island y lara yo creo que no dejó mucho muchos comentarios porque la pelea no dio para mucho césar en dos rounds no dio lara serafa te pregunto rapidito que puede venir en el futuro del island y lara es complicado el futuro del island y lara porque sabemos que a menos que no se haga la pelea que que se supone que vaya ahora por el libro que es la de dani garcía que estuvo allí en la cartelera si si dani se le complica la cosa a si dani complica la cosa en las negociaciones en un año 2024 que 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 está complicado para todo el mundo especialmente en el dinero a pesar de que hicieron esa gran cartelera pues veremos a un probablemente a un lara que no pelee más este año y que si veremos veremos toda esa y a dani garcía esperando por el dinero esperando por el dinero esperando por el dinero y veremos un lara porque es que es complicado echarle a lara a cualquiera o sea porque si le echan uno de muy poco nivel pues no no va a vender y entonces le va a complicar peor las cosas para conseguir el dinero para dani garcía y si le echan uno de joven un león joven que que venga y le aguante las manos y que pueda pelear con él y y toda la cuestión pues es un peligro porque podían perderlo también no no se crean esa lara le ganó a un serafa que sabíamos que yo te decía a ti desde el principio serafa no me trae nada para lara es fácil no lo que pasa que lo que pasa que le dimos el crédito a serafa del número era el mandatorio exactamente pero cuando uno lo miraba pues no era un tipo que pero al mismo tiempo brother tiene que darse tiene que darse garcía contra lara que era lo que estaban vendiendo el mundo y que es una pelea que por el morbo vende por la situación vende muchas cosas hay ahí pendiente que pueden vender dentro de una buena cartelera o sea no 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 ellos solo aunque la podrían hacer solo ellos tú sabes solo ellos pero no le generaría el dinero que ellos quieren hacer yo creo que dentro de una buena cartelera un combate semestral lara lara dani garcía en un peso pactado por un por el título de la mb pues sería muy buen evento muy buen evento hay que ver lo que te digo ahí el complicado es dani garcía porque lara no le importa lara ya había dicho que si al peso pactado lo que fuera lara es un tipo que se cuida muchísimo un tipo que entrena muchísimo y un tipo que lo dijo claro yo no me voy de esta pendeja mientras yo siga cobrando y siga siendo relevante yo no me voy de esta pendeja hasta que un chamaquito de estos de menos de 30 me entre a piñazo y entonces ya yo diga pues no más pero yo no creo que el visito ni nadie le va a poner a lara esos muchachos ahora porque no hace falta lo que hace falta es decirle a dani y hacía hermano o peleas o te queda porque dani usó la técnica de que no pues yo sigo en lo mío yo hago mis promotores y todo eso al parecer no le fue bien porque este no ha sido un gran año y al parecer tampoco consiguió pelear a la jan y con conor ben ni con nadie esa gente por el billete que él pretende que no lo que ya no está para él verdad y entonces pues dijo pues espérate me presento en esta cartelera y esperemos que se dé ahora de que se va a complicar la cosa y de que a lo mejor esperemos hasta el 20 25 y de que el ara se quede sin pelear de nuevo un año este año lo que queda del año podría ser ojalá que no ojalá que dani diga pues vamos a pelear olvídate vamos a hacerla pero dani como y esto y todo esto es culpa de pvc y al jaimon que hizo a dani millonario y ahora dani está cómodo invirtió bien hizo sus cosas como te digo ha hecho buenas inversiones en su vida y no le importa ahora mismo lo que quiere ir a cobrar lo que quiere es ir a cobrar y ir a trabajar con lara pues un buen payday pero en el momento que vivimos en el boxeo en el negocio para ellos dos no hay tan gran payday como lo quiere el lado de dani garcía porque la para lara es otro diferente payday y muy bueno pero veremos a ver yo espero que no mano yo quisiera verlos en el ring este año esa sería un buen combate por ahí por lo demás no hay nada para lara alentador porque todos los otros campeones son peligrosos para lara césar en el main y bien de esa cartelera vimos una guerra sangrienta una guerra que definitivamente va a ser recordada en la retina de todos los fanáticos al boxeo va a pasar a la posteridad como esa pelea donde vimos a ambos peleadores lastimados un corte tremendo sabroso sobre la cabeza de tim siu sebastián fundora tenía una fractura en las fosas nasales estaba sangrando por la boca sangrando por la nariz o sea una guerra brutal sangrienta que termina ganando sebastián fundora pero que cambió de manera total después de dos rounds cuando se abrió el corte sobre la cabeza de tim siu porque venía tim siu dominando venía lastimando a fundora metiéndole las manos yo conté cerca de siete o ocho manos derechas floch que la aterrizaron a fundora en el round número 2 pero después que se abrió el corte todo cambió comenzó a recobrar protagonismo probablemente por el el hándicap de tim siu al no poder tener no poder ver de estar cayéndole sangre en uno de sus ojos comenzó también fundora a trabajar pero así todo terminó siendo una decisión cerrada que pudo haber sido hasta un split drop si uno de los jueces le da el round el round número 12 a tim siu consideraciones finales acerca de esto hermano y la proyección para ambos peleadores tú lo ha explicado bien el programa pero dejarlo marcado aquí en el podcast del mes de marzo yo creo que es importante y dando tu consideración acerca de esto porque creo que fue un pelión y recordemos llegó con apenas 12 días de antelación sebastián fundora como mismo llegó con 12 días antelación brian la bala mendoza quien cayó derrotado ante sergi bocachú pero específicamente aquí en el main event con short noris ambos toman reto toma reto sebastián fundora pero toma reto tim siu quien pudo haber elegido una pelea más cómoda pero lo puso todo en la línea arriesgaron su esquina creo que no fue precavida no creo que su esquina no cuidó a su peleador y bueno terminaron tomando el riesgo y terminó perdiendo los dos y terminó el perdiendo el cinto de la omv siu y obviamente no pudo capturar el wc que estuvo en juego también termina sebastián fundora llevándose dos cintos esa consideraciones todo pasa por algo y siempre es para bien el bocachú que vimos esa noche allá en esa cartelera noqueaba a fundora o podía terminar a fundora sí señor sí señor entonces fundora terminó peleando con un tinsu que los expertos y la mayoría de la gente observadora del boxeo como nosotros entiende que tinsu perdió por la novatada del negocio boxística de que su esquina no parara la pelea y también que la cortada afectó mucho que es una realidad en un sitio complicado porque toda la sangre y la vena que le cogió bajaba demasiado sangre que siempre le molestaba para él poder ejecutar ahora que eso conjugó para darnos un peleón increíble y saber los niveles de cada cual porque cuando lo miramos objetivo y realmente sabemos que tinsu si hubiese estado sin la cortada pues era un tipo súper extremadamente peligroso para un para fundora o sea que hubiera sido cuestión de tiempo ahora al no poder ver pues fundora aprovechó que no es culpa de fundora tampoco fundora también estaba peleando con una nariz rota con una boca rota que sangraba chorro pero para abajo y él tenía problemas para respirar pero se mantuvieron los dos resilientes dándonos lo que bien bien podría ser la batalla sangrienta del año o sea la batalla esa inolvidable entre estos dos tipos que sangraron a por botones y que aunque pagó los platos rotos tinsu con una derrota memorable donde dio la batalla pues al mismo tiempo le dio ganancias al evento y le dio ganancias a la promotora que lo ha mantenido ahí tú sabes trabajando bien a pvc en esta unión con prime porque de esto se habló toda la semana de esto se y se va a seguir hablando de este gran combate aunque los expertos sigan hablando de que el nivel de uno y del otro pues no es el mismo si no hubiese habido la cortada que yo creo que de cierta manera es válido cesar es válido porque pues es la percepción de algunos yo creo que son los dos los dos pertenecen a la élite pero creo que en en un mundo ideal sin hándicap yo creo que hubiese hubiese steamsu tenido muchas opciones haber parado a fundora a fundora era cuestión de tiempo muy probable muy probablemente era cuestión de tiempo aunque fundora vino con un buen plan de mantener la distancia esta vez de controlar con el jab y de hacer buenas cosas pero las manos que estaban entrando flot era cuestión de encontrarlo en su momento y con y sin esa hándicap en la cara pues era diferente pero nada vimos a un fundora que que ganó el campeonato se le celebra hay que ver que traen ahora muchos quieren ver la revancha como muchos quieren ver a ti su contra crawford y hay que ver que el público quiere que los organismos hacen que pvc negocia porque sabemos que ya don samson lekovic dijo yo le voy a permitir a luisito de cuba con su habilidad negociante de negociante de hacer todos los trámites para ver qué es lo mejor para sebastián fundora en este sentido porque vía nos vamos con un sebastián fundora campeón del cmv sergey bukachu campeón interino el omv reclamando que tiene que pelear fundora por el del omv por el lado del omv contra crawford y y si no pues lo despojan y crawford va a ir por ese título un crawford que ahora mismo no importa que para cualquier emisora para cualquier plataforma para cualquier mundo del boxeo jala dinero sabes porque es un tipo que hizo lo lo imposible ver posible que fue darle una paliza a a a a a eros pence juniors verdad nadie está interesado en ver eros pence contra crawford a menos que sea que ambos consigan grandes victorias y títulos en la ciento cincuenta y cuatro libras como hablamos la ciento cual cincuenta y cuatro libras está muy interesante tanto para crowford para spence para fundora como para tintizu como para tintizu que no que no se descarta en ningún momento con dos campeones en el otro lado tanto de la amv como la fib que dicen ambos dicen estamos en buen dinero porque la amv tiene su campeón y la fib tiene su campeón pero para ambos significa dinero en este lado traer a esos campeones significa al igual que a las promotoras del lado de allá tanto mushroom que tiene a uno como a a la a la promotora alemana que tiene al otro pues entonces le le hace eh eh buen sentido en términos de negocio traer dinero acá para dinero y para y para pvc es business lo de los dos cintos caer de ese lado porque es ver por ver qué es lo mejor que pueden hacer y aquí yo entiendo que yo entiendo algo de alguna manera van a llegar a un puerto seguro y van a ser van a estar en la misma página de nuevo el wc la omv y pvc en lo que ellos determinen hacer yo creo que al final del día va todo hasta la misma página de nuevo y eso es lo que pienso yo yo creo que al final todo va a estar en la misma página va a haber un buen dinerito para todos y todos van a estar contentos eso eso es lo que pienso no sé cómo tú lo ves no si yo pienso lo mismo yo pienso lo mismo que aquí todo el mundo yo lo dije desde el principio la victoria de fundora cambiaría todo y cambió todo para bien cambió todo para bien todo lo que sucedió fue para bien tanto en la división como para el boxeo porque trae interrogante trae discusión trae acción trae un panorama nuevo en las 154 libras que trae una película de cómo y quién los va a ir a buscar dejan ya libre lo que ya se conjugó que fueron las 147 libras para que estos muchachos de las 147 libras comiencen a jugar su juego de crecimiento también y es bueno para el boxeo lo que yo decía ayer en el programa de nosotros de tenemos que hacer que ya Crawford que pidió en las 154 libras subir hoy en la organización mundial de boxeo que deje los títulos libres de la 147 para empezar a jugar acá también es por el bien del boxeo es por el bien de boxeo en ningún boxeador puede creerse más grande que el boxeo y no lo hay no hay ningún boxeador ni ningún jugador de baloncesto ni ningún jugador de pelota que sea más grande que el deporte en sí entonces ya es hora de que estos muchachos vayan aprendiendo eso porque según el boxeo hace bien para ellos y el negocio muchas veces hace bien para ellos a bien para los demás también ya ustedes verán o sea de las 154 libras fundora vino para bien ahí en esa situación que pasó que se lesionó kiff turman que yo digo que kiff turman ya no lo deberían de mencionar ni traerlo en ningún lado o sea y menos en pesos pactados y menos en nada o sea kiff turman debe coger una peleita cualquiera por ahí pero debemos de seguir esta división bien de cerca 154 libras sí señor finalmente creo que termina siendo beneficioso el regreso de amazon prime terminan haciéndolo con el pie derecho por una cuestión circunstancial y de lesiones de kiff turman termina llegando fundora el evento termina siendo un tremendo evento todas las peleas terminan siendo atractivas incluso hasta la de lara que duró round por el gran nocavo espectacular que metió lara yo creo que al final es ganancia o fue ganancia para amazon prime y premier boxing champions el primer evento y la salida de team siu de alguna manera de disculpen la salida de kiff turman de alguna manera no no se sintió y terminó cambiando el rumbo de de todo lo que sucedió el pasado 30 de marzo pie derecho para premier boxing champions esa cerrando el podcast en tres minutos se corona gilberto el surdo ramírez campeón de la asociación mundial de boxeo en el peso crucero primer mexicano en la historia campeón de depresión de peso crucero derrota a arsén gol o merián gran victoria del surdo fue una pelea one way traffic aguantó bien las manos del surdo es un peleador mucho más rápido que todo el promedio de la división del peso crucero no venía en un gran momento zurdo venía de una victoria contra joe smith junior un peso pactado antes no había había fallado el peso antes había perdido con vigor toma el toro por los cuernos y termina coronándose campeón para golden boy en el peso crucero consideraciones una pelea que pasó sin tornison no pasó nada y ahora hay que ver el siguiente capítulo que viene con esta situación de que ahora acaban de decir luego de ese combate que tiene que enfrentar antes del de julio o cierta fecha a este muchacho dórticos dórticos tenía planeado o tiene planeado hacer una pelea intermedia para poder volver a hacer un algo de regreso algún calentamiento o va a tener que ir obligado directo contra el surdo ramírez la pelea con glumorian pasó sin tornison por más que le pusieron a ver sánchez en la esquina a glumorian muchas cosas pasando problemas que tenía ese muchacho con el con el promotor el peso crucero ahora mismo desde que se fue olexander usick no era nada de popular es bueno tener al surdo ahí el primer mexicano le trae popularidad al peso una 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 pelea contra el cubano juniel dórticos tal 30 en trata también traería un poco de emoción al peso y después ver qué pasa con en los x allá es donde están las sí porque allá 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 se va a enfrentar el petalla allá se va a enfrentar el petalla contra mayris brady más dos dos en la primera en la primera se fracturó le fracturaron la mandíbula a opetalla a mayris brady también le fracturaron no sé qué también o sea los dos se dieron con todo vamos a ver una segunda entrega eso eso va a ser tremendo pero creo que si le hace bien el surdo ramírez llegar aquí al peso crucero y ojalá y este juniel juniel dórticos en el futuro de gilberto del surdo ramírez y de golden boy para hacer una pelea para hacer una pelea por el título mundial que eso hasta donde nosotros conocemos es a eso era lo que está descrito según toda la información que nosotros hemos podido recopilar no se hizo la pelea con el surdo ramírez pero que juniel dórticos venía next entonces ahí y para eso yo creo que lo trae barrio box y también no pero tendríamos que ver también tendríamos que ver también campeón de la omb y que juniel dórticos también por el lado de la omb está bien posicionado y hay mucho dinero en el en los jeques para hacer que no sea que se retiren de pelear por la amv y peleen con el de la omb o sea con el campeón de la omb que hay algo hay algo que me llama la atención y tú sabes que es la hay nexo si hay mucha cercanía desde el lado de la promoción de dórticos yo creo que que darle la espalda a la asociación mundial no 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 ese escenario no me resisto a creerlo me resisto a creerlo yo no yo no porque yo no porque al mismo tiempo quien le hace más dinero a la asociación mundial de boxeo entre dórticos y el surdo ramírez es la es la es la cuestión sí pero 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 acuérdate que los dos peleadores están en ese organismo o sea si llegara una oportunidad titular fuera el surdo ramírez no va a dejar de estar o sea sería surdo ramírez y dórticos entiendo no es que va a estar dórticos y el surdo ramírez no por supuesto que surdo ramírez hace más trae más dinero al organismo porque sus bolsas son más grandes yo eso estoy de acuerdo y yo no descarto que dórticos pueda ir por la organización mundial de boxeo ahora estoy hablando de un sentimiento mío yo entiendo que han trabajado junto con mucho tiempo con la asociación mundial de boxeo y creo que de alguna manera en el mundo del boxeo tú sabes que eso se respeta no el organismo que te da la oportunidad y te clasifica aunque uniendo tico está clasificado por varios organismos como bien tú lo decías no hay ningún problema pero yo estoy hablando de un pensamiento mío que probablemente esté esperando probablemente con oportunidad llegue primero y es entendible si llega una oportunidad grande por la omb que que se hable y se diga mira llegó esta oportunidad por la omb y por eso tengo que dejar mi lugar aquí en la omb pero siempre creo que la salida sería una salida en buenos términos entiende para tomar otro camino no sé si me entiendo lo que sí sí cualquiera de los dos de todos los lados porque la importante aquí es crear popularidad en el en el peso una vez más y creo que la popularidad se la trae yo 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 petalla primero que está con los jeques dando no caos y haciendo lo que tiene que hacer y que va a enfrentar a un bradis que ya dominó a a dortico que tengo entendido y también el zurdo ramírez por el otro lado le trae otra popularidad porque dortico estaba dormido o sea el dortico estaba dormido aunque la amb lo puso número uno toda la cuestión los otros campeones el del amb que bilian smith algo así se llama el muchacho chris chris bilian smith y el del cmb nadie conoce esos muchachos en realidad o sea a menos que sean hardcore fans que estamos pendientes o las familias de ellos o algo así esos muchachos no tienen tienen cero y popularidad en básicamente pero no va pero no cobran bien cobran bien y son conocidos pero son campeones o sea esos dos peleadores son de de boxer de bench bench alone que son los que están poniendo los eventos en eeuu por picos pero ellos pelean en el en el uk y usualmente no se mixean mucho con peleadores de de otras compañías y como bien tú dices no tienen mucha exposición porque el peso crucero no tiene mucha posición pero cobran buenas bolsas allá donde donde ellos son pero en eso tiene en eso tiene razón el hardcore fan del boxeo del mundo entero la verdad no conoce quién es chris bilian smith ni quién es el otro campeón de no el mica elían que es el muchacho que pelea con pedro díaz el que pues podrán que muy bien podría el warrior boxing por buscar otro campeonato sabemos que y warrior boxing tiene muy buena muy buena conexión con el wc lo que entiendo es que no habría problema con el amv porque el amv hace más dinero con el zurdo que con porque cualquier pelea del zurdo ahora mismo como campeón y primer campeón del crucero pues hace sentido para estos muchachos pero nada eso va para la discusión hay que ver que traen parado el tico que es lo que viene y por ahí uno sigue discutiendo esto pero de que promete el peso crucero gracias a esta victoria y gracias a lo que el jeque está haciendo con opetalla pues sí señor promete señores muchísimo tiempo hablando aquí yo creo que pasamos la hora y 20 horas y 30 minutos hablando doceo un gran poca hermano gracias por estar aquí una vez más recapitulando lo que han sido estos meses de principio de 2024 la verdad creo que ha sido un gran programa estoy bien contento con con el trabajo con el podcast y esperemos que regresemos regresar mañana regresar mañana cesar al boxeo para un network en vivo y seguir dándole bien duro este es el boxeo para un nego señores el mejor podcast de boxeo en todo el mundo de habla hispana los más versátiles ya sea en cualquier versión o sea haciendo programas en vivo o haciendo este tipo de resúmenes sólo lo vas a encontrar aquí en el boxeo para un network los más versátiles mi hermano cesar césar nos vemos en la próxima mano despídete de la gente ahí sí señor ahí nos vemos